Como todas las semanas quiero agradecer este look, me encantó el vestido lindísimo de la marca Pesqueira ya sabes que Pesqueira lo puedes encontrar en Bianca y García, el local de nuestra querida amiga Bianca Budejar lindísimo el vestido de esta semana, me encantó los accesorios son de Creare, ya sabes que vos puedes realizarlo junto a Yago y a Cintia o puedes pedirles a ellos que hagan algo especial para vos te cuento que Creare tiene dos sucursales, uno es en la calle 25 de Mayo y el otro en la galería Gran Vía los mejores accesorios están en Creare y vos los podés descubrir como todas las semanas me peinó Patricia para Hugo Mezón el make up esta semana es de Ana Silva Mezón para Agustina Mezón y a ustedes que están del otro lado no se muevan porque ahora si viene la segunda parte de esta fantástica nota de la obra en terapia ya hablamos con sus protagonistas, con los coachs para realizar esta obra hubo que hacer un gran trabajo vocal y postural así que todo esto nos van a contar en esta segunda parte Gabriel Carreras, Cato Emerich y una fantástica obra que recomendamos ver en la sala de danzas del Teatro El Verde Buenas tardes, antes de que se siente te voy a pedir que dejemos la sesión para otra oportunidad porque, como explicarlo en términos que ustedes entiendan La obra está buenísima porque tiene gags permanentemente es un humor que si bien es muy inteligente es un humor popular porque cualquier persona que venga a verla se va a matar de la risa y nada, no se la pueden perder es un gran equipo la primera vez que laburamos con el Cato y contentísimos de hacer esta obra que se hizo en Tucumán hace como 12 años y que la estamos reponiendo ahora Terapia es de los textos de Martín Giner más conocidos en todo el mundo y más representados esta obra se hizo en muchísimas provincias de la Argentina estuvo en cartel como 3 años en Buenos Aires se hizo en España también mucho tiempo y se la representó hasta en un festival en África ¿Y en qué viene? ¿En colectivo? ¿En el balut? No, doctor, en burros voladores en realidad todo empieza con una musiquita en mi cabeza eso significa que unas voces me van a avisar que las visitas se acercan pero no quieren hablar conmigo quieren hablar con mi mamá Ha sido muy fácil trabajar gente muy eficiente de la mejor calidad actoral que hay acá en escena hoy por hoy disfrútenlo los invito a ver Terapia una obra hecha por Tucumanos para los Tucumanos y sobre todo para que se diviertan inviertan en su salud vengan a hacer Terapia con nosotros hemos empezado laburando solos con el bigote la Carito Bloise que es nuestra técnica estuvo desde un principio y en el proceso se sumaron la Anita Jainez haciéndonos un entrenamiento corporal en un par de encuentros y la Negra Villalba que hasta ahora sigue ahí entrenándonos enseñándonos a buscar la voz de estos personajes del psicoanalista y del chiflado este que hace el gato no fue nada fácil porque bueno uno ahí entra un poco en crisis pero fue una tarea divertida muy fructífera algo de lo que ustedes se van a enterar en tanto lleguen al Teatro Alverdi vengan a ver Terapia con Cato con Gaby un equipo humano excelente hablemos de cine ¿vió psicosis? no, creo que no la tiene que haber visto es una película mi hija en clase ah, la del negro que toca el piano fue con otra mesa no, el negro que tocaba el piano estaba en Casa Blanca ahora, cuando yo lo he visto la psicosis nunca estuvo en psicosis debe ser otro negro y la verdad que tuvimos un estreno llenísimo a la sala con muchas risas con muchos aplausos una buena evolución del público que eso es lo que lo que importa y lo que vale usted sufrió una crisis de identidad que lo confunde y al recordar los días pasados lo siente como vivido por otra persona lo que lo lleva a cuestionarse ¿quién es usted realmente? recién hablábamos fuera de cámara decíamos lo complicado que es hacer una obra a fin de año no, estrenar a fin de año y un miércoles cosa de locos solamente a dos chiflados se les ocurre bueno, sí, estamos chiflados por eso hacemos terapia así que todos invitados toda la audiencia y el público de La Marquesina que siempre nos acompaña muchísimas gracias a Agus, Caro por estar siempre apoyando al Teatro Independiente y nada arreglando y ajustando porque queremos llevarla de gira por todos lados gracias por estar de vuelta voy a disfrutar de un momento inolvidable un encuentro especial de dulzura y calidad Techo, Techo un destello de sabores Techo, Techo el abrigido del helado y 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 ahora sí, gente linda llegamos al final de La Marquesina esperamos que hayas pasado un muy buen momento para nosotros como siempre fue un placer nuestra cita como todas las semanas es el próximo lunes a las 8 de la noche por Canal 12 de CSC y como siempre te digo baila, divertite, disfruta porque vale la pena vivir la vida con intensidad porque de eso se trata nos vemos la semana que viene dale, chao, chao